La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En relación con las intervenciones que me han precedido en este acto La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Con esto declaro inaugurado oficialmente el 50 aniversario de la Fundación de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer Aplausos 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 Aplausos